Desde que te conocí, mi vida entera cambió, desde que te conocí, mi cabeza voló. Una revolución se armó, dentro de mi corazón, y al fin pude comprender, que tú siempre estás aquí. Desde que te conocí, mi vida entera cambió, desde que te conocí, mi cabeza voló. Una revolución se armó, dentro de mi corazón, y al fin pude comprender, que desde que te conocí, mi vida es linda, bonita, hermosa, preciosa, bella esplendorosa, exuberantemente, radiante, radiante como el linda, bonita, hermosa, preciosa, bella esplendorosa, exuberantemente, radiante, radiante como el sol. Cada línea de mi vida la quiero escribir, bien cerquita de tu lado y hacerte muy feliz. Tomarme de tu mano ahí, y hacerte descubrir, lo que hiciste tú conmigo, desde que te conocí, mi vida es linda, bonita, hermosa, preciosa, bella esplendorosa, exuberantemente, radiante, radiante como el linda, bonita, hermosa, preciosa, bella esplendorosa, exuberantemente, radiante, radiante como el sol. Radiante como el sol, radiante como el sol, radiante como el linda, bonita, hermosa, preciosa, radiante como el linda, bonita, hermosa, preciosa, bella esplendorosa, exuberantemente, radiante, radiante como el linda, bonita, hermosa, preciosa, bella esplendorosa, exuberantemente, radiante, radiante como el linda, bonita, hermosa, preciosa, bella esplendorosa, exuberantemente, radiante, radiante como el linda, bonita, hermosa, preciosa, bella esplendorosa, exuberantemente, radiante, radiante como el linda, bonita, hermosa, preciosa, bella esplendorosa, exuberantemente, radiante, radiante como el linda, bonita, hermosa, preciosa, bella es Preciosa, bella, pléndorosa, exuberantemente Radiante, radiante como el, linda, bonita, hermosa Preciosa, bella, pléndorosa, exuberantemente Ando por las calles voy cantando Ando por las calles voy bailando La alegría que hay en mí no la puedo comparar con nada Hoy abro mi vida a nuevas tierras Que en mi mente tenga nuevas metas Puedo volver a empezar A mi padre bueno le doy gracias Tu corazón alegre Porque de ti me enamore Y yo se que hoy hay fiesta en alguna parte Siento que el mundo es para mi Y me dan ganas de vivir En mi pecho arde el fuego que me hace feliz Me hace feliz Ando por las calles voy cantando Ando por las calles voy bailando La alegría que hay en mí no la puedo comparar con nada Hoy abro mi vida a nuevas tierras Que en mi mente tenga nuevas metas Que en mi mente tenga nuevas metas Puedo volver a empezar A mi padre bueno le doy gracias Tu corazón alegre Porque de ti me enamore Y yo se que hoy hay fiesta en alguna parte Siento que el mundo es para mi Y me dan ganas de vivir En mi pecho arde el fuego que me hace feliz Voy a avivar el fuego Voy a nacer de nuevo Voy a gritar al mundo De tu amor por mi Voy a avivar el fuego Voy a nacer de nuevo Voy a gritar al mundo De tu amor por mi Tu corazón alegre Porque de ti me enamore Y yo se que hoy hay fiesta en alguna parte Siento que el mundo es para mi Y me dan ganas de vivir Y me dan ganas de vivir Y me dan ganas de vivir En mi pecho arde el fuego que me hace feliz Tu corazón alegre Porque de ti me enamore Y yo se que hoy hay fiesta en alguna parte Siento que el mundo es para mi Y me dan ganas de vivir En mi pecho arde el fuego que me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Cada molécula se llena de alegría Siento tu vida en mi vida Siento el calor en cada día Tu viento recio que produce adrenalina Siento tu brisa que penetra en mis pulmones Cada molécula se llena de alegría Siento tu vida en mi vida Siento el calor en cada día Tu viento recio que produce adrenalina Siento tu dulce compañía cada instante Te siento cerca Te siento cerca aunque a veces de muy lejos Aunque no veas lo que quiero Yo te quiero Y estoy completamente loco enamorado de ti En cada paso que doy estás conmigo Mis pensamientos y mi mente están contigo Todo mi ser se emociona Mi corazón revoluciona De saber que tu conmigo siempre estás Siento tu dulce compañía cada instante Te siento cerca aunque a veces de muy lejos Aunque no veas lo que quiero Pero yo te quiero Estoy completamente loco enamorado de ti De ti De ti Enamorado estoy de ti De ti De ti Completamente loco estoy De ti De ti De ti Siento tu dulce compañía cada instante De ti De ti De ti De ti De ti De ti Loco ilusionado de ti Voy caminando lejos Llevando mi canción Un canto de esperanza Un canto de esperanza Que llena el corazón Traigo vivita cosa bonita Ven que te quiero contar Una sonrisa en tu carita Te quiero dibujar Brisa que llena todo tu ser Abrazo que cubre de amor Mano que guía mucha alegría Suelta y en ese lugar Cielo celeste para tu vida Donde hay libertad Fuerza Música Voy caminando lejos Llevando mi canción Un canto de esperanza Que llena el corazón Traigo vivita cosa bonita Ven que te quiero contar Una sonrisa en tu carita Te quiero dibujar Brisa que llena todo tu ser Abrazo que cubre de amor Mano que guía mucha alegría Suelta y en ese lugar Cielo celeste para tu vida Donde hay libertad Brisa que llena todo tu ser Abrazo que cubre de amor Mano que guía mucha alegría Suelta y en ese lugar Cielo celeste para tu vida Donde hay libertad Cielo celeste para tu vida Camino lejos Llevando mi canción Camino lejos Camino lejos Camino lejos Camino lejos Llevándote mi amor, brisa que llena todo tu ser Abrazo que cubre de amor, mano que guía mucha alegría Suelta y en ese lugar, cielo celeste para tu vida Donde hay libertad En tu camino mis sueños se hacen realidad En tu camino mis sueños se hacen realidad En tus brazos de amor quiero estar Encontré lo que buscaba en ti Y este amor hoy vive en mí Quiero vivir para amarte Todo el amor entregarte Quiero encontrarte en mis días Para poder escucharte Quiero vivir para amarte Todo el amor entregarte Quiero encontrarte en mis días Para poder escuchar tu voz En tu camino mis sueños se hacen realidad En tu camino mis sueños se hacen realidad En tu camino mis sueños se hacen realidad Quiero vivir para amarte Quiero vivir para amarte Todo el amor entregarte Quiero encontrarte en mis días Para poder escuchar tu voz ¿Cuánto estás necesitando un reencuentro con Dios? ¿Cuánto estás necesitando un reencuentro con la vida Con la esperanza Un reencuentro con la salud Mi hermano y mi amigo querido Este es el tiempo Este es un momento que hemos orado Para decirle Señor Permite a que estemos en ese lugar Que tengamos un reencuentro nuevo con Dios Quiero vivir para amarte Quiero vivir para amarte Todo el amor entregarte Quiero encontrarte en mis días Para poder escucharte Quiero vivir para amarte Todo el amor entregarte Quiero encontrarte en mis días Para poder escuchar tu voz, tu voz Como eco en la montaña tu nombre resonará En las estrellas tu luz siempre brillará Por siempre quiero estar cerca de ti Para entregarte mi amor Por siempre quiero estar cerca de ti Para entregarte mi amor Estoy buscando una razón para seguir viviendo aquí Y no encuentro a nadie más que a ti Camino solo bajo un cielo muy gris Y solo pienso en ti Camino solo bajo un cielo muy gris Y solo pienso en ti Abrazo de amor Perfume de flor Tu amor que me sostiene la noche pasará Y el día me encontrará Tu amor que me sostiene la noche pasará Y el día me encontrará Y el día me encontrará Y el día me encontrará Despierta mi esperanza Despierta mi esperanza que algún día volverás Espero ansioso Espero ansioso ver tu rostro al regresar En el silencio En el silencio está mi corazón Desesperado por vos Desesperado por vos Cuando estemos bien juntitos Dios al fin te podré Y el día me encontrará Tu siempre has sido la razón de mi vivir Mi privilegio Mi privilegio es tenerte junto a mí Adorarte es mi canción Abrazo de amor Abrazo de amor Perfume de flor Tu amor que me sostiene la noche pasará Y el día me encontrará Tu amor que me sostiene la noche pasará Y el día me encontrará A veces pienso que las palabras me faltarán Para decirte lo que yo siento por ti Para decirte lo que yo siento por ti Tengo esperanza de conquistar tu tierno amor Cierro mis ojos y solo pienso en vos Cierro mis ojos y solo pienso en vos Sin tu mirada yo siento morir Eres el aire para que pueda vivir Eres el aire para que pueda vivir Cuando estoy contigo Mi luz no se apaga Cuando estoy contigo Completo estoy Cuando estoy contigo Completo estoy Con un repique mi canto te quiere demostrar Llenas mi alma cuando conmigo estás Llenas mi alma cuando conmigo estás Tu voz me inspira, me impulsa, me lleva más allá Con alegría en la fiesta quiero bailar Con alegría en la fiesta quiero bailar Desde salta quiero cantarte así Mi chacarera dice lo que siento por ti Mi chacarera dice lo que siento por ti Cuando estoy contigo Mi luz no se apaga Cuando estoy contigo Completo estoy Cuando estoy contigo Completo estoy Soy Cháu mami Cháu mami Cháu mami Cháu mami Tengo que buscar Primero el reino de Dios Y lo demás tendrá Como por añadidura Tengo que buscar Primero el reino de Dios Debo confiar en el Y no aflojar Debo confiar en el Y no aflojar Pa' que aflojar Pa' que aflojar Yo tengo un tío grande Que me va a ayudar Pa' que aflojar Pa' que aflojar Yo tengo un tío grande Que me va a sanar Pa' que aflojar Pa' que aflojar Yo tengo un tío grande Que me va a ayudar Pa' que aflojar Pa' que aflojar Yo tengo un tío grande Que me va a sanar Vamos con esta cerdita Yo tengo un Dios y Padre, que es un Dios de amor Que todo lo que promete, Él lo va a cumplir Yo tengo un Dios y Padre, que es el vencedor Omnipotente es el mejor Omnipotente es el mejor Y no voy a mirar, para atrás no voy a mirar Para atrás yo voy a seguir sin aflojar Y no voy a mirar, para atrás no voy a mirar Para atrás yo voy a seguir sin aflojar Tengo que buscar primero el reino de Dios Y lo demás vendrá como por añadidura Tengo que buscar primero el reino de Dios Debo confiar en él y no aflojar Debo confiar en él y no aflojar ¿Para qué aflojar? Yo tengo mucho grande que me va a ayudar ¿Para qué aflojar? Yo tengo mucho grande que me va a sanar ¿Para qué aflojar? Yo tengo mucho grande que me va a ayudar ¿Para qué aflojar? Yo tengo mucho grande que me va a sanar ¡Y nos vamos! ¡Ay, ay, 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 ye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y cara a cara te diré cuanto mi corazón desea Yo te volveré a ver con el esplendor de tu belleza Y cara a cara te diré cuanto mi corazón desea De tu amor ¡Ay, ay, 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 eh! Puedo ver, puedo sentir, puedo escuchar tu dulce voz Puedo tocar, acariciarte más Aunque mis ojos no te puedan ver Puedo sentir que te volveré a ver Con el esplendor de tu belleza Y cara a cara te diré cuanto mi corazón desea Yo te volveré a ver con el esplendor de tu belleza Y cara a cara te diré cuanto mi corazón desea Mi corazón te desea Mi corazón te anhela Mi corazón necesita inundarse de tu amor Yo te volveré a ver con el esplendor de tu amor Yo te volveré a ver con el esplendor de tu belleza Y cara a cara te diré cuanto mi corazón desea De tu amor De tu amor De tu amor Ay, 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 de tu amor Ay, 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 de tu amor Extiendo mis manos para dar Abro mi corazón para recibir La tierra está fértil para sembrar Y una buena cosecha poder disfrutar Extiendo mis manos para dar Abro mi corazón para recibir La tierra está fértil para sembrar Y una buena cosecha poder disfrutar Por eso dame tu bendición Que la lluvia caiga Porque sé que si te doy me das, me das, me das Por eso dame tu bendición Que la lluvia caiga Porque sé que si te doy me das, me das, me das amor Todo de ti Extiendo mis manos para dar Abro mi corazón para recibir La tierra está fértil para sembrar Y una buena cosecha poder disfrutar Por eso dame tu bendición Porque sé que si te doy me das, me das, me das, me das amor Me das, me das, me das Tus caricias en mi alma Me das, me das, me das Botas en mi interior Me das, me das, me das Agua pura que refrescas Me das, me das, me das Algo nuevo florecerá Por eso dame tu bendición Que la lluvia caiga Porque sé que si te doy Me das, me das, me das Por eso dame tu bendición Que la lluvia caiga Porque sé que si te doy Me das, me das, me das Amor Todo de ti Me das, me das, me das Amor Dibujaré con los colores de arcoiris Una vida feliz Y con arroyos de ilusiones Crecerá un jardín Prepararé una serenata con gaviotas, golondrinas y el mar Para enamorarte dulcemente Por la eternidad Te entregaré una melodía en las mañanas Aunque no salga el sol Con un tequero y un te amo Como muestra de amor Como muestra de amor Puedo robarte alegría en cada día enamorarte más Todo lo que tengo para darte es felicidad Y tengo más Y tengo más Mucho más Más que un universo lleno de estrellas Yo tengo más Y tengo más Mucho más Para regalarte todo lo que quieras Yo tengo más Pintaré una sonrisa en el cielo con nubes de algodón Y la esperanza nacerá a través de una flor Prepararé una serenata con gaviotas, golondrinas y el mar Para enamorarte dulcemente Por la eternidad Y tengo más Mucho más Mucho más Más que un universo lleno de estrellas Yo tengo más Y tengo más Mucho más Para regalarte todo lo que quieras Yo tengo más Y tengo más Y tengo más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Para regalarte todo lo que quieras Yo tengo más Yo tengo más Yo tengo más Gracias por ver el video